Me combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal, no hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos, es que me gusta todo de ti, de tu a tu parte cual he sido, es que me gusta todo de ti Ah, 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 asumo no, ah, 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 es mi tres mía, ah, ah, me comen la vecina, vecino mala mía, yeah, yeah Ni tan Caliente, quiero que lo muevan las chicas independientes, vuelta y boom, de frente, ma yo te imagino 20 voces diferentes, vente que no vamos Yo quiero ver más allá de tu ropa interior, esto se baila muy lento, que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Es que me gusta todo Esta avenida no va pa'l mole Ya sabe que le llego a tono un cole La rap te me gusta ponerle en fol El joker dash la camisa es mole Oh shit, here we go with you Go bebees, go bebees, go bebees Yo, 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 yo me paré el taxi En el taxi, la conocí Caminando por un backstreet Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y choquemos el taxi Era el chofer, el que dijo, oye mira esa mujer Esta dura, dura, que dura Pero ya tu sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula Con culo de mula Y un lado rico pa' convencerte Si estas con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, me manda fotos en su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo Que como se menea Se ha visto bailar una diva viva Se quiera como se menea Que como se menea Existente, singin' for money Salvarina loca, perrita, el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, paupi, 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 duro, paupi Duro, 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 duro Ya si quieres dinero, lo siento, no tengo She takes my dinero Take my dinero Ey, I'm gettin' ripped tonight Or I'll be that Kill up, western side Kill up Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Cierra los ojos Baby, let's go, 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 go Hola, buenas noches Yo me llamo Snow por si no me conocen Yo ya tengo tiempo que le meto Pero con todo respeto Ya llegó la hora que llegue con un golpe Tengo buen Y aunque me tiren el ramo me caso Por eso Salga pa' ti, salga pa' allá Sal y limón en un vaso Con tequila pa' que olvides ese payaso Yo llamo al culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen De todas las penillas Pero ninguna como la primera en la piscina Que suerte Que soy yo el que puede comerte Que ahí se paga merecerte Cada día que pasa el Ey, algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ey, ninguna con este porte Tengo este body y sin hacer deporte No, 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 nada va a ser que me importa Porque mi brujo la hacía cambió su norte Uh, cambió Yo no soy el malo, aunque algunos no lo entiendan Ya hablan de mí Esos envidiosos hablan de mí Quieren generar polémica y no pueden contra mí Vengo de nada, yo vengo de nada Cuando pedí ayuda, todos siempre me ignoraban Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Pam, 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 pam Into the cycle, bitch Into the cycle, bitch Into the cycle, bitch Og We're tramping Tengo con el chante full Él te quiere que baje pa'l sur Y grita woo-woo-woo con actitud Sorry, voy a darte luna, vaina loca Que me lleva la gloria Tu que sentí, hola Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Que está tan rica Si te pega los dientes como abuelita Mamá, mamá Que está tan rica Si te pega los dientes como abuelita Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Ah, ah, ah Hacemos una Ah, ah Baby, tú eres mío Ah, ah Me come en la vecina Pues si no más la mía, yeah, yeah ¿Qué? ¿Qué? Traca, boom Traca, dai Mmm, tra Caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom Ja, de frente Ma, yo te imagino 20 poses diferentes Vente que nos vamos Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Ya Aceleras dos mil lastidos Es que me gusta todo de ti Pa' convencer Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Tu juri me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Into the cycle, bitch Into the cycle, bitch Into the cycle, bitch J G Og B Ground Wrr, that We're Y así quieres dinero, lo siento, no tengo chiste y más dinero, tengo más dinero Yo quiero ver más allá de tu ropa interior, entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo Y aquí es el que está, yo te tengo, ven aprovechemos el momento Báilame, vamos a la p... Yo me gusta todo, esta avenida no va pa'l mole, ya sabe que le llego a todo un cole La rap me gusta ponerle en fol, el yoga es large, la camisa es more Salvar a una loca, perdiendo el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Trap, 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 ando por ahí, con lotes siempre de un flow cabrón En el taxi, la conocí caminando por un barstreet, estaba sexy, pero tan sexy Tracatai, mmm, ra, caliente, quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ha, de frente, ma yo te imagino 20 poses diferentes Vente que nos vamos a olir Tiene la vecina, yo me imagino si se me sube encima Tiri con la casa Tiri con la casa Tiri con la casa En el taxi, la conocí caminando por un barstreet, estaba sexy, pero tan sexy, que por poquito arrollamos un tipo Y tocamos el taxi, era el chofer, el que dijo, joder, mira esa mujer Esta dura, dura, que dura, pero ya tu sabes que ya quiere efectivo dinero Y saca chula, lula, con culo de mula Hey, I'm getting ripped tonight, or I'll be that Chula, west inside, chula Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces, báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven, aprovechemos el momento Báilame Y como solo tu rebasami, ese es el rebe Mami, quebra la cintura Y con la noche, con la noche, con la noche, con la noche Y con la noche, con la noche, con la noche Con la noche Re, re, o supremo Ni en verde tu culo Extremo, mono Ni aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Solo olvídalo Ya supéralo Dices que yo fui la mala del cuento Y no, quiero más mentiras Fuera de mi vida Las nuevas cenizas de tu falso amor Nunca te importé Aunque ya te perdoné Debes saber La puerta se cerró Deja de perder tiempo Dice que Desea volver Pasar los negros Pasar los negros Deja de perder tiempo Desea volver Pero si te perdoné 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 All day or night So cold I will sail a million miles Just to figure beside me Go down Be my fantasy All of my defense It still looks into it I lived in the dark But now you give me Peace of mind The journey just began Limit is the sky But let me stay in my arms The night was strong and colder Some kind of magic Some kind of magic Gave a Fly I knew I had to hold you Didn't know I'm already known What is it you think that I should do? Run right back to you Remember you left me in this empty room There's no need There's no need to be friendly I cannot be bright Oh no Hit me over all the pieces I need to survive God Because all the chances All the chances All the chances I gave up Holding you And still all the chances All the chances You gave up Losing me Told you be my pleasure Thank you I can't wait I can't wait I can't wait ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.